Amigos, estoy viendo publicaciones de hinchos de boca, páginas de boca, puteando distintas cosas. Puteando y criticando un poco a los, por ejemplo, los refuerzos de boca, a Chiquito Romero por su actuación, por la polémica. A Diego Martínez por ser un técnico sin experiencia, sin huevos, catalogado así por varios hinchos y varias cuentas. Un técnico que no es a la medida de boca. Pero, ¿son estos los problemas? O el problema es su presidente, el señor Juan Román Riquelme. Una persona que es reconocida, conocida en el mundo futbolístico por ser una persona testaruda, que no baja el copete. Maneja el club a su gusto. Han venido jugadores que vienen porque son amigos de Román. Los dirigentes son amigos de Román. Los técnicos fueron dirigentes de Román. O técnicos medio pelo que puede manejar a su gusto. Eso es mi punto de vista. Ustedes saben que a mí me simpatiza boca de Argentina. Lo veo siempre, siempre. Hoy no fue la excepción. Hoy dio lástima a Boca. Lástima. Y es preocupante que una institución como Boca dé lástima. Todos dicen, no, pero Román llegó una final. Sí. Romero también. Lo están matando. ¿Por qué? ¿Por qué sería un parámetro distinto para medir a Román que a Romero? Cuando Román, como jugador, nadie lo va a descuiter, ¿o no? Pero como dirigente no está preparado. No está listo para ser el presidente de un club tan grande como Boca, amigos. Yo entiendo que vos quieras, pero bueno. El tema es que si la mayor masa social de Boca, que es la 12, está al lado de Román, porque hoy la bandera es como una apoyando a él. Y no vas a escuchar nunca que la 12 critica a Román. Bueno, estaba viendo el video de Gonzaga Cardoso ahora, donde un socio cuenta. Dice, criticás a Román y salen atrás tuyos a apoyarte, ¿entendés? Como una dictadura lo que vive Boca. Pero bueno. Ojalá en algún momento se den cuenta. Acá en Uruguay, en Peñarol, en mi club, pasó. Los jugadores no eran. El técnico no era. Se criticó al presidente. Acá, en todos los clubes, se critican a los presidentes. Bueno, en Boca, el tema es que cuando tu presidente es tu máximo de ídolo es complicado. Pero una cosa es Román como jugador, otra cosa es Román como presidente. Y como presidente deja bastante que decir. Los leo en comentarios. ¿A ustedes qué les parece esto?